Hasta este jueves 31 de mayo la institución universitaria CESMAC realiza una nueva versión del proyecto Buenamente. En esta oportunidad trabajando procesos de impulso de región turística en varios corregimientos de Nariño. En esta oportunidad hemos llegado a la 18ª versión de la muestra académica Buenamente en la que hemos trabajado un tema que es pertinente para el momento histórico que estamos viviendo en la región y el país. Estamos trabajando diseño para la paz, estamos trabajando acciones de paz. Y estamos aprovechando todo el potencial creativo de innovación de nuestros estudiantes y profesores para ofrecer soluciones a una comunidad que hoy por hoy está en un proceso de transformación bien importante. Me refiero a toda la zona del encano, de las reservas naturales. Aclarar que para esta muestra hubo todo un trabajo de inmersión en contexto, de trabajo con comunidades para identificar necesidades y en trabajo co-creativo, en trabajo colaborativo. Para los jóvenes es importante mostrar las regiones desde otro punto de vista, por eso con sus proyectos buscan impulsar el potencial turístico de corregimientos como el encano y su laguna de la cocha. El trabajo consiste en acercarnos a la comunidad de la cocha, sus reservas naturales. Hicimos algunas propuestas de diseño, trabajamos conjunto con las reservas que existen en la cocha, reunimos varias propuestas tanto de ellos como de nosotros, quisimos recolectar varias informaciones para mejorar el turismo en la región. Nuestro proyecto trata sobre la música, pero aparte de eso ayuda a las personas a hacer conciencia de reutilizar los materiales que tenemos en casa, material reciclable. Y pues nuestro proyecto se llama Biomúsica para de esta manera llegar y hacer conciencia del cuido del planeta. Hasta este jueves 31 de mayo muestra de proyectos creativos impulsadores de región de estudiantes del SESMAC.